Música Estamos acá en el África, volvamos a una fiatura mundial. Es parecida a la ciudad. Estamos acá en las montañas, vamos a pasarnos acá, esperando a Paredes. Ella está tomando fotos. Si lo vemos, le tomaremos un rojo de fotos y la llevaremos al museo. La vez será libre y tendrá sus hijos propios. Nosotros nos iremos para nuestra casa. Queremos hacer la mejor fotografía del animal más grande del mundo. Son las ocho de la noche. Hemos escuchado mucho ruido de un animal gigante. Es el animal que nosotros hemos buscado. Estamos listos para ir por él y tomarle una foto. Es el animal más grande. Vamos a investigar contra él y luego le diremos que está libre en el África. Música 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 ¡Suscríbete! 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 para toda la vida y ojalá nadie lo vuelva a buscar porque es un animal muy grande y es muy feroz. ¡Gracias!